Paloma Blanca Camino por las ciudades llevando al querer las notas inolvidables de mi canción Soy esa paloma que se alide en tu cama usando de tus brazos una nueva ilusión Soy esa paloma que cierra la esperanza que a tu lado descanza porque soy el amor Soy paloma de cristal en mi no hay odios ni maldad y cuando tengo que ayudar hasta me olvido de mi Soy un grupo de algodón la nota fiel de una canción soy la paloma que volará toda la eternidad Música 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 Música